Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Lux Support, creo que no la había traído al canal así que ya iba tocando, como siempre comentaremos runas que estarán en la descripción, habilidades pasiva que nos vamos a comprar y un poquito todo, no sentamos bien y vamos a ello en esta ocasión con Cometa Arcano para pokear, banda de maná, Trascendencia, Piro, la serie secundaria, la galletita gratis y la perspicacia cósmica. Primero vamos a hablar de la pasiva de Lux que es bastante interesante de conocer y es que si nosotros golpeamos en los enemigos habilidades los dejaremos marcados durante 6 segundos por cierto, que pasa que si nosotros a esos enemigos marcados tras nuestras habilidades les damos un golpe básico les haremos un daño extra así que lo tendremos en mente para pokear y hacer daño, obviamente no siempre les podremos dar un golpe básico tras impactar la habilidad pero siempre que podamos intentaremos tirar una E básico, una Q básico, eso sería lo más óptimo. Y lo dicho depende un poquito de la circunstancia de la pelea lo podremos hacer o no. En cuanto a habilidades tenemos la E que es la que nos vamos a subir de primeras, es una esfera de luz la cual podemos reactivar para que explote automáticamente o dejarla en el suelo, que pasa que si los enemigos pasan por encima serán ralentizados y lo dicho la clave sobre todo es pokear un poquito con ella. Con la Q tenemos una inmovilización, si golpeamos al rival lo dejaremos quieto, podemos golpear incluso a dos rivales y por último tenemos la W la cual también está bastante bien para meter escudo a nuestros aliados y a nosotros. Primera E que la hemos fallado lamentablemente, a ver si espabilamos, vamos a simplemente pokear con golpes básicos, ahí está, cuidadito porque me voy a comer la Q, vale la hemos esquivado bien, tú sí que te vas a comer el pokeito ahora, ahí está el comete arcano. Y bueno, no hemos empezado del todo perfecto pero ambos supports estamos ahí a tres cuartos de vida aproximadamente, ella tiene un pelín más pero estamos bien. Perfecto, quiero tener visión enfrente a esa Soraka, le tendremos que intentar hacer focus y nos vamos a mejorar la Q, habilidad la cual lo he dicho, si golpeamos y movilizamos al rival. Vale, tienen que respetar ellos ahora, ahí me dio ahí eso, esquivamos la W sin problemita y Lux es un soporte el cual puede llegar a hacer mucho daño pero también tenemos que andar con cuidado con el pokeito, vale, somos bastante de papel sobre todo los primeros niveles así que no nos podemos calentar ni mucho menos. Perfecto, estamos fallando bastante esa habilidad, gente, estamos bastante mal, hay que calentar un poquitín, intentaremos obviamente ir mejorando, sobre todo yo quiero ir a por Soraka, mi Varus está pokeando bastante más a Jhin pero creo que definitivamente tendríamos que forzar en Soraka si es que queremos forzar, vale, de hecho por qué no forzar así, vale, ahí está. Y si Varus lo juega agresivo debería ser primera kill, vale, 1x1, primera sangre para nosotros y va a ser un 2x1 así que perfecto, gente, bien jugado, no tan bien jugado, ha cancelado un auto y ha perdido la visión Varus, lamentablemente. Tenía up de este, yo si hubiese flashado el arbus se la llevaba, pues no ha salido tan bien, gente, la primera sangre, hemos cazado bien a Sorakita con la Q y sí que sí, por fin ya habíamos golpeado la Q y la E, pero obviamente no es worth este 2x1, todas las kills se las han llevado los carries, cuidadito por aquí, Horno se está enterando de absolutamente nada parece ser. Y no me está gustando ese inicio de partida, no pasa nada, gente, poco a poco intentaremos ir mejorando, vamos a intentar pillar el nivel 3 que justamente nadie lo tiene, tan solo Jhin que es 4, obviamente con toda la experiencia que se lleva ahora de gratis con una oleada, ahora supongo que se irá para base. La oleada se queda bien si la decide frisear Varus un poquito y con la ulti también, que es lo que nos falta por explicar, haremos un montón de daño, es un rayo de luz que atravesa medio mapa, por así decirlo, hace mucho mucho daño. Así que guay, hemos visto a Kha'Zix por la Midlane, avisamos a Azir que juegue en torno a Bot si es posible, ahí está, y va a ir a por el cangrejillo del río, vamos a ver si podemos subir a nivel 3, a ver si farmea un minion más Varus, por favor, quiero el nivel 3 porque quiero ayudar a Nunu, vale, así que vamos para allá. Podemos rotar perfectamente si lo necesita, si quiere prioridad se la damos, no sé por qué no está yendo a por Berkoth, vamos a darle el escudo ya con la W, por si nos llevamos a asistencia, vale, ahí está, me puedo llevar la kill pero la voy a dejar, hemos sido amables y buena rotación, vale gente, buena rotación, vamos rápidamente a Bot, sí que es cierto que hemos perdido, yo creo, bastante experiencia, pero si vienen uno a Bot de una podemos estar bien, la cosa es, va a venir. Vale, a ti te reentizo, perfecto, estamos yendo a por Jhin, cosa que no está mal del todo, perfecto, ok, en 2 segundos le vuelvo a reentizar, justito pero no, justito pero no. Vale, 0-1-3, hemos estado en todas las kills menos en una, como podéis ver en dos rotaciones que nos hemos entendido con el jungla, le pinga lo que tenía que hacer básicamente, lo ha hecho, así que bien por él. Y genial, 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 ese Jhin ya se ha quedado un poquito por detrás, Nunu se ha puesto bastante por delante ahora, teniendo en cuenta que iba a 0-1, ¿no? Se ha puesto 1-1-1, no está nada mal. Y guay, Sorakita que va a perder algo de experiencia, vamos a intentar pokear si es posible. Ahí estamos. Y a ver cómo solventamos esto, ¿vamos para base o no vamos para base? Dark Harvest que se lleva ese Jhin, perdón, de Varus. O sea, para base, yo realmente no tengo mucho que comprar, o sea que a lo mejor roto porque tenemos 500. A ver, podríamos pillar cositas básicas como las botas, que no estaría mal del todo, y Control-Ward, así que a lo mejor hacemos eso. Vamos a dar algo de visión por si justo viene alguien por aquí, igualmente están arriba. Velcoz ha rotado con definitiva, y lo dicho, pillamos unas botitas y el Control-Ward mismo. Perfecto, cambiamos esto que ya va tocando y vamos a por el Luden, Lux, Support, Daño, ¿vale? No nos vamos a hacer tanque ni mucho menos. Así que rotamos. Vale, me pongo esto que a mí me gusta, tienen visión por aquí. Nivel 3 todavía esa Sorakita, supongo que ahora pillará el 4 instant, prácticamente. Ya a ver, en cuanto a ítems, van bastante parecido. Nosotros tenemos robo de vida, tenemos más sustain, pero claro, ellos tienen una Soraka, así que bueno, más o menos, incluso tienen más ellos, ¿no? Vale. Yo quiero seguir pokeando a Sorakita, vamos a ver si Varus intenta también hacer algo de pupita por ahí. Vamos a quitar la trampita, ¿por qué no? Vaya, justo la activo el minion, creo. Oh, estoy muerto. No lo esperaba por línea de gankeo, no os voy a mentir, que no me lo esperaba ahora mismo. Así que nada, lamentablemente nos faltaban 10 segunditos tan solo para el destello, para salvarme. Muerte un poquito por... bueno, a ver, tampoco ha sido por no respetar, ¿no? Era algo extraño esperarse a Kha'Zix ahí. Vamos a ver si contesta nuestro jungla con el carry. Parece ser que sí, perfecto, de hecho sale incluso mejor, así que genial. Debería estar en el cangrejo, vale, su jungla. Así que lo vamos a pinguear. Y bueno, hemos pecado un poquito de querer tirar para adelante como si no pasase nada. Vale, ¿estará nuestro blue? No creo. Se ha metido en nuestra jungla. Vamos a rotar con el team ahora. Parece que también rota ese Belkoth. Acaba de guardear. Está Kha'Zix por la espalda. Vale. Llegamos ese escudito. Vale, tiramos el ignite también. Ahí está. Vale. Vamos a por Zorakita. Impactamos la Q, Basikin. E, Basikin para aprovechar la pasiva también. Vale. Ok, cuando recupere el Q lo matamos. Vale. Ahí está, lo dejamos quieto. Oh, lo flasheó. Vale. Ha ido por ahí. Vamos a flashear. Vale. Me silencio, no pude petar like porque me silencio. Oh, I got Kha'Zixin. No, estoy muerto. Me flasheó Kha'Zixin. Lo podríamos haber hecho bastante mejor en general. Ha habido una E que tampoco pete a tiempo. Pero me silencio Sorakita. Si no, ahora hubiese sido todo mucho más sencillo. Está bien con los silencios Soraka. Igualmente creo que va a ser worth. Va a ser todo bastante bien. Lamentablemente no hemos rascado esa asistencia. Quedaría bastante bonita para el score. Pero ahí está. 1, 2, 3, 4. Llevamos muerte un pelín. Deberíamos ir 1, 2, 4. Para ir ahí algo más bonito. Igualmente, lo dicho. No está tan mal. Estamos rascando bastantes kills en general. Está siendo una fiesta bastante grande. Y a ver si podemos pillar algo de experiencia. Porque yo llevo 7 años sin poder farmear nada. Vamos a meter el escudo. Aunque debería curarse mucho con su Q. Y a ver. Nuestro Varus se hace de a mucho. La verdad. Lleva 5 kills. Al final, pues mira. Tanta fiesta, tanta fiesta. Ha salido guay para nosotros. Pero, ojito, ¿eh? Necesito un momento de calma, por favor. Un momento de calma. Estaría bastante bien. Quitamos esto. Ahora sí que sí. A ti te pokeo un poquito. Perfecto. Y proseguimos. Poco a poco. Vale. Ok. Le volvemos a pokear con la E. Empezamos a hacer pupita. Le tiro el escudete. Está bastante pesado Kha'Zix en la bold lane. No lo vamos a negar. Vale. Y por aquí. No puedo hacer ya mucho por él. Pero bueno. Uno por uno no está mal. Teniendo en cuenta que nos han vuelto a gankear. Y esto debería ser heraldo gratis para nosotros. Teniendo en cuenta que está por aquí abajo. El jungla muerto. Vale. Antes me han hecho eso a mí. Ahora el carry. Mentalmente. Vamos a intentar respetar. Vale. Se come más poquito. Ahí estamos. Y ya empezamos a estar más cómodos. Sé que hemos empezado un poco mal la partida. Como siempre también gente. Recordad dejar un like si habéis llegado hasta este punto del vídeo. Si os está gustando. Suscribiros para no perder futuro aquí a gameplays en general. Diferentes líneas como hoy de support también. Y más cositas. Así que guay. Pingueamos el SS. No sé yo hasta qué punto se habrán ido a base. Asumo que sí. Vale. Y Varus parece ser que quiere pushar a tope. Así que le vamos a ayudar con algún que otro basic king. Perfecto. Pingamos el SS. Tenemos la definitiva. Tiene un poquito cooldown. Sobre todo a nivel 3. Es una auténtica locura el poco cooldown que tiene. Y es un super rayo lo cual hace mucho daño. ¿Vale? El combo es impactar a alguien con la Q. Le tiras la E. Mientras está ahí. Pues le metes un basic king. Ulti. Y a partir de ahí ya. A volar. A volar el daño que se va a comer. Si le aplicas todo el combo a alguien. Perfecto. Por ahí llega este. Tiene el bufo rojo. Vale. Está jugando todo el rato ahí. Ah. Qué justito fue. Tiene las botas. Se ha hecho las botas de resistencia mágica. Para que no le pokemos tanto. Y bueno. Supongo que por Nunu. Aceri y demás también. Vale. Le metemos el escudete. Está siendo más o menos justo. Está moviendo bastante rápido. Vamos a poner visión ahí. Vamos a quitar también esta visión de atrás. Perfecto. La trampita. A ver si la podemos petar también con Varus. Vale. Está el otro. Vale. Compañero. Poco puedo hacer. Puedo meterme delante en la última. Vale. Lo hemos solventado bien. Está un poco pesadito. Está un poco pesadito. Me van a matar a mí. Lamentablemente. Qué justito. Vale. Qué justito todo. Madre mía. Su jungla está con nosotros. Que no para. Voy a meterle el escudo por si acaso. Hay que andar con ojo también con Belkoth. Vale. Está mi Belkoth. Buf. Gente. Buf. No nos dejan en paz. No nos dejan en paz. Por suerte no hemos muerto. Madre mía. No sé hasta qué punto Kha'Zix se habrá ido a base. Ya dudo hasta que se haya ido a base. Yo no puedo estar aquí obviamente con esta vida. Estoy pillando la experiencia. Porque ya estoy por detrás. Como para quedarme más por detrás incluso. Madre mía. Madre mía. Vale. Escudito. Perfecto. Y yo me tengo que pirar instant. Tengo casi casi definitiva. Vale. Yo creo que me tengo que ir. Ya hemos jugado con fuego bastante. Vale. Pillamos esto. Así las botitas están en camino. Vale. Pillamos también un control guarda aunque sea. Y nos colocamos 1, 3, 6. Vale. Nice. Vale. Nice. Pensaba que aquí Jin me iba a matar con el Critiquín. Pero ha tirado la Q en Varus para que me rebotase a mí. Ha sido un poquito más ambicioso. Menos mal. Ya estaba Kha'Zix otra vez en bot. Pero bueno. Kha'Zix va a venir por aquí probablemente. Por aquí. Está aquí. Está aquí. Voy para allá. Voy para allá. Míralo. Vale. Tras petar la planta a lo mejor ha cambiado de ruta. Efectivamente. Ha cambiado de ruta. Va a tirar esto por si rascamos una asistencia. Como el que no quiere la cosa de momento. Bueno. Aquí está Belkoth. Vamos a retrasarlo un poco. Vale. Yo tengo que pasar por aquí. Tiramos definitiva. Ok. Asistencia. ¿Qué nos llevamos? Muy buena definitiva por parte de Azir. Qué pena no habernos llevado la otra asistencia. Porque hacía nada que le había puesto el escudo a Azir. Solo me llevaba una asistencia que es la que le golpea a Blay. Pero lo dicho. Le había tirado un escudo justamente aquí. Para llevarme asistencia en caso de que sucediese esto. Bueno. No sé cuántos segundos habrán pasado. Pero no muchos. La podemos intentar molestar. Ese va a querer el minion. Así que se va a tirar para atrás. Voy a tirar la cuba un pasito para atrás. Vale. Lo rentizamos. Le gastamos el destello al menos. Nunu se ha calentado mucho. Nunu. Si se hubiese flasheado para mí. Le he tirado el escudo. Pero ahí no llega obvio. Se ha calentado Nunu muchísimo. No sé qué ha hecho. Vale. Vamos a guardar por aquí. Vale. Y yo tengo que andar con ojo porque como me salte Gathix me mata. Obviamente va full asesino. Soy buena Lux. De papel. Hasta que no tenga bozonia. Si es que me lo hago no se hace gran cosa. Y me falta nada para el ítem. Es que tampoco quiero comprarme las botas porque estaré muy lejos de mi ítem. Cuadito ahí. Cuadito ahí. Cuadito ahí. Vamos a intentar rotar poco a poco. Vale. Perfecto. Ahí la top lane. Vamos a pingar que estamos llegando. Y era bastante obvio. He intentado avisar pero era bastante obvio. Lleva todo el rato gankeando bot y va a volver claramente. Yo también debería haber estado. O sea tendría que haberme ido antes de mid para llegar antes a bot probablemente. Pero estaba jugando sin respetar casi casi nuestro carry lamentablemente. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Pingueamos miss. No creo que estén por aquí esperándome pero sí que tienen visión. Así que ¿por qué no? Vamos a intentar quitarla. Con respeto. Sabiendo que tenemos a Nunu cerca desde luego. Vale. Gathix no está porque me hubiese saltado la cabeza. Vale. Gathix está por mid de hecho. No va a llegar ¿verdad? O sí. Sí que llega. Le aplaudí ya. Vale. Le obligamos a que tire para el otro lado. Vale. Tiramos la Q. Perfecto. Golpeamos. Basiquín con la pasiva. Y la asistencia. Perfecto. Bien jugado. Muy bien Nunu ahí. Pensaba que la bolita justo se le iba a acabar y a lo mejor no impactaba. Pero sí que impactó. Así que genial. Pusheamos esto a tope para que pierdan la máxima experiencia posible. Shutdown en mid de 1x1. O sea 1x0 mejor dicho. En el 1x1. Y bien. Hemos estado en 10 kills ya. Minuto 15-16. 10 kills. Tenemos ahora sí que sí una buena cantidad para baquear. Vamos a pushar esto y yo creo que ya para base 100%. Aunque Varus tiene pinta de que no quiere irse. A ver. Claramente va a venir Gathix. ¿Vale? En algún momento. Parece ser que está en mid aún. Sí. Vale. Pues esto puede estar bien. Me ha quedado aquí como el que no quiera la cosa. No. Vale. Digo no sé hasta qué punto me ha visto. Me ha visto. Está Soraka por el rojo. No sé si lo habéis visto pero está por el rojo. Sorakita. Nos va a venir por la espalda. La cosa es con alguien. No me está haciendo mucha gracia. Vale. Simplemente parece que ha ido a guardar. Ahora va a ganar algo de presión por ahí. Vale. Golpeamos al carry. Le pokeamos un poquito a los dos. De hecho. Ellos también a mí. Y Gathix ha llegado a un punto en el que ya se ha baqueado. Vale. No. Está en el heraldo. O se ha baqueado o se estaba haciendo objetivo. Pensaba que no se estaba haciendo el heraldo porque no pensaba que tenía tanta presión en top. Ya que va a 0-3 en su top. Pero se la han jugado. Y les ha salido bien. Vale. Vale. No hacía falta el destello porque se la ha cortado un instante. Bueno. Está bien. Hemos tirado una buena Q. Que ha resultado en kill para nosotros. Así que perfecto. Eso sí. Hemos gastado el destello. Que no me hace tanta gracia. Vale. Vamos a intentar molestar un poquito. Escudito por aquí. Que poke si quiere. Que no nos dé la Q. Va a ser torretilla. Perfecto. Y amigo. Te estás empezando a calentar. Se lo hace. Se lo hace. Se lo hace. Se lo hace. Ahora llevo yo esa. No tengo nada. Literalmente no tengo nada. Ya puedes correr amigo. No le hemos golpeado. Debería ser kill. Yo creo que sí. Vale. Llega a Berkos. También nos hemos calentado muchísimo. O sea. El overexen ha sido escandaloso. Pero nos hemos hecho a Soraka. Nos hemos hecho a Jin. Bueno. Se le ha hecho nuestro carry. Ha vuelto a Soraka. Nos la hemos hecho otra vez. Y hemos rascado también la kill de Kha'Zix. O sea. Hemos hecho un montón de oro ahora mismo. Que bueno. Mirad lo que me acabo de comprar. O sea. Salid de mentero. Las botas. Y medio zonias. Y nos colocamos 2-4-11. Bien. Estamos algo más acertados con las habilidades. El primer minuto ha sido bastante trágico de partida. Pero a partir de ahí hemos mejorado bastante. Y bueno. Algunas fallamos. Obviamente no somos aquí una IA que no falla nada. Un robot. Pero por lo demás guay. Ahí estamos gente. Poco a poco. Poco a poco. Let's go. Nos vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Y decidme también en los comentarios si queréis más partidas de support. Porque ya sabéis que yo suelo subir también de jungla sobre todo. Pero decidme si queréis más partidas de support. Que a lo mejor las traemos. Debería golpear. Sí. Me silencio. Vale. Esquivamos esto. Qué pena que me silencio porque no puedo tirar como mi combo. Hemos esquivado todo. Casi casi todo lo que podíamos esquivar. Así que guay. Y lo he hecho. Decidme eso en los comentarios si queréis más partidas de support. Que si veo apoyo y demás. Pues ahí las traeremos. Y también recordad que podéis ser miembro del canal. Para tener emoticonos exclusivos. También votar que campeones queréis ver cuanto antes por el canal. Y aparte obviamente me ayudáis mucho a mí también. Así que nice. Ahora ya nuestro papel en la partida gente. Es meter escuditos. Pokear un poquitín. Y jugar bastante atrás. O sea ahora ya sí que no nos exponemos a dar una Q. Con la ulti de Varus. La ulti de nuestro compa también. Actir. Deberíamos estar bien. No tengo W. Lamentablemente. Cuidado en 1 que ya te has calentado antes. Pokeamos ahí un poquitín. Tengo definitiva. Si engancha a alguien con la Q puede ser. Puede ser bueno. Está jugándolo mucho en torno a ese lado de la torre tallina. Si os dais cuenta. Así que si tiro un combo a lo mejor lo tiro ahí. Vale. Me silencia. Ese silencio es bastante malo de hecho. Vale. Por ahí no va a pasar de momento. Ok. Ya ha golpeado. Cuidado con mi definitiva. También cuidado con Kha'Zix. Que pronto va a volver. Así que voy a intentar guardear un poco por estas zonas. Donde puede entrar. Míralo. 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 ¿Cómo nos lo liamos gente? Vamos a jugar en torno a la parte de arriba. Vamos a estar alerta. Vale. Jugamos en torno a la parte superior. Kha'Zix supongo que estará dando vueltas. De hecho ya estará por ahí. En globos está. ¿Verdad? Así que jugamos en torno a bot ahora. Es nuestro mayor peligro. Vale. Ahí está el heraldo. Guardamos por aquí. TP detrás. TP detrás. TP detrás. Esto es bastante malo. Maraña por mí. Qué pena. Qué pena. Porque como que yo en todo momento lo he estado intentando jugar un poquito a safe. Y en cuanto me han visto. ¡Pum! A por mí 100%. A ver. Me podría haber intentado escapar. No os voy a mentir. La cosa es que he intentado como jugar en torno al carry también. Pero supongo que lo más óptimo es. Bueno. Yo he visto el TP. Yo me piro. Y el que se quede. Se queda. Pero sí. Esto va a ser malo. Encima el heraldo va a impactar arriba. Y se va a hacer el Nashor. Otra vez. Siempre que nos morimos es overextend por parte un poquito de que Varus se queda. O que Orna ha querido casi prácticamente divear. Pero bueno. No voy a llegar con la definitiva supongo. Vamos a intentarlo. Pero está difícil. Ahí está. Están bastante full vida todos. Vamos a intentar parar el heraldo. Que no haga mucha pupita. Ahí está. Vale. Y Nashor para ellos. Cosa que no me ha hecho mucha gracia. ¿Quién está por aquí? Kha'Zix. Varus. No está viniendo Varus. Oh my god. Me acaba de abandonar bastante. Va a tener que plashear esto. Ok. Ha tenido que gastar el destello porque si no lo mataba. Y si Varus hubiese venido pues lo hubiésemos matado. Pero no sé qué ha hecho tú. Me ha abandonado. Supongo que se pensaba que... En plan yo he visto a Kha'Zix en los golems y supongo que él no. Supongo que ese es el problema principal. Pero qué pena. Bueno a ver. Le hemos forzado el destello por destello. Pero quitarle el Nashor hubiese estado bastante bien. ¿No gente? Estamos a 300 deltonias. Va poco a poco gente. No pasa nada. Poquito a poquito. Continuamos. Buena cazadita ahora por parte del equipo. Ay. Esto no va. Vale. Está cangrejillo. Uy. Para mí. Vale no. Vale no. Está por ahí. ¿Nos llevamos asistencia? ¿Le di algo? En plan le dio el eco, el Uden o algo tal vez. Espérate que al final va a tener que gastar la de finito por ahí. Vale. Tiras para arriba entonces. Asistencia que nos llevamos. Al final sí. Vale. Y ya. Otra vez estamos. Vamos a ser los sacrificados. Se nos cae un bolazo de Jace cuando reviva. O nos cae una ulti de Jhin. W. Y estamos F. Pero. Todo lo que sea por dar escuditos a nuestro team, gente. Cuidadito. Metemos escuditos. Tiramos una Q por ahí. Le damos a Belkoth. La torreta se ha quedado a un píxel de vida. Y amigos. Y amigos. Lo he dicho. El bolazo me iba a caer a mí. Ay. Otra vez lo mismo. Otra vez un poquito de Erextend y es lo que pasa. A ver. Todas estas muertes yo no podría ser evitable. La cosa es que lo he dicho. Consistiría en dejar a mi equipo atrás. ¿Debería? Bueno. Si queremos ser un poquito KDA player. Sí, desde luego. Pero así rascamos alguna asistencia. Ayudamos a que nuestro team pueda matar. Y damos un poquito de utilidad. Vale. Tenemos el Zonias. Ahora podemos jugar un poquito más así también. Vamos a pillar. Un corta curas va a ser bastante importante. De hecho. A lo mejor lo tendría que haber rusheado antes que el Zonias. Pero es que el Zonias también es clave. Así que ahora vamos a por el Morelo yo creo. De hecho. Ya que vamos a por el Morelo. Vamos a hacernos primero esta parte. Sobre todo el Orbe. Que con Sorakita. No queremos tonterías. Vale. Vamos para allá lo antes posible. Tenemos bastantes wards. Vale. Por ahí ya llega nuestro compa. Puedo intentar tirar la definitiva para hacer pupita. ¡Eh! He matado a Soraka. Quería darle a Katix y he matado a Soraka tú. ¡Qué bueno soy, gente! Haciendo cosas sin querer. Vale. ¿Debería caer también Jace o qué? Ahí está. Nice. Dejamos algo de Pichín por aquí. Azir es el que lo ha jugado agresivo finalmente. Vale. Y Infernal para nosotros. Pues esto es Almita, ¿no? Ok. Y ahora vamos a hacer mucho daño, ¿eh? Incluso nosotros con Lux. Va a ser una locura. Así que nice. Vamos a Fitchequear también con la E. Bueno, Fitchequear no. Vamos a chequear, mejor dicho. Quitamos la Visión. Quitamos la Trampita, mejor dicho. Ahí estamos. Y nuestro Varus ahora va a reventar. También tiene el objeto mejorado de Orden encima. Vamos a quitar por aquí Visión. Vale. No tienen. Ya todo depende de tirar buenas Qs. Si enganchamos a alguien muere instantáneo. Así que obviamente lo vamos a intentar. Intentaremos también pokear con nuestras Es. Que van a hacer bastante, bastante Pupita. Vale. Igualmente tenemos que andar con cuidado, ¿eh? Porque a mí, lo he dicho, como me enganchan bien, me enganchan bien. Última la de Varus ahora. No pasa nada. Murió, lamentablemente, nuestro Midlaner. Vale. Ojito, Ornz. Ha querido pushear Top, que lo estaba pingueando. Tenemos que ejercer presión porque ahora Orn va a llegar por arriba. Eso sí, tenemos que andar con ojo de Kha'Zix. Porque estaba por aquí. De hecho, lo acabamos de ver, ¿eh? Está ahí. Míralo. Vale. Esquivamos esto también. Vale, lo golpeamos. Le hemos forzado el destello. Ok. Nosotros mantenemos el nuestro. Y Ornz finalmente se ha ido a base después de medio pushear. Ahora ha sido un poco raro esto, la verdad. Pero bueno. Kha'Zix que entra por el lateral. Le van a curar, así que no hace falta que tire definitiva. Vale, todo un poco raro en general, ¿eh? Todo un poco raro, ¿no? Yo tiro el escudo por si me llevo alguna asistencia, ¿eh? No voy a mentir. De hecho, esa probablemente me la pueda llevar. No, porque no le va a dar, ¿no? Ahí está. Cuidadito. A decir que se está haciendo el bufo azul. Y otra vez a jugarlo desde la distancia a nosotros. Apretamos la torreta. Ahora sí que sí. Abrimos un poquito todo. No tengo otro escudo para ti. Ahora sí. Intentamos chequear un poco la situación. A ver si le damos a su ratita. No. Cuidadito que no nos golpeen a nosotros. Cuidadito con eso también. Vale, pokeamos un poquito. A ver si golpeamos la E. Vale. Ahí estamos. Se pone ahí a graftear el pavo. Uy, vaya minion block me han hecho ahí. Ok. No vamos a morir. Estamos bien. Perfecto. 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 Votamos con el carry. Cuidadito porque va a entrar Kha'Zix invisible probablemente. Era bastante obvio. Era bastante obvio, ¿no? Si tiene el reset de salto me mata. Parece ser que no. Vale. Bueno. Pues puede ser otro Nashor para ellos. Definitivamente. Voy a tirarme para atrás caminando porque me puede estar chaseando ese Kha'Zix 100%. Y a ver, supongo que no tendría que vaquearme para intentar robarlo. La cosa es que me van a matar. Es muy probable que esté guardeado a algo. Así que vamos a simplemente intentarlo. Ahí tienen visión. Pero bueno, me pueden saltar y ya está. No sé qué ha hecho, la verdad. Me lo llevé con la E. Ahí reactivé la E en el momento clave. Gasté la ulti para simplemente intentar hacer el máximo año posible. Vale. Ok. Salta por aquí, compañero. Vale. Hemos robado el Nashor gente con la E. Nadie confiaba, ¿eh? Menos mal que nos vaqueado al final. Mira. Mira tú por dónde. Vale. Se va a quedar muy poquito ese. Tengo ulti en 8 de nuevo. En 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mala definitiva ahora. No lo vamos a negar. Bueno, vamos a caer de una vez que tenemos bastante orito. Tenemos ya la primera parte del morelo que es bastante importante. Esto por aquí, esto por allá. Y listo. Oye, hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer. Robar el Nashor. Finalmente se va a llevar la kill. Parece ser Ornn. Perfecto. Y no debería morir contra Jace nunca. Pobre Jace, el pavo. Se ha recuperado, ¿eh? Iba a 0, 3, 0. 5, 7, 7. Bueno, no es un score muy prometedor, pero mejor es. Algo ha hecho en la partida. Y entre 5, pues al final sí que va a matar a Ornn. Vamos a intentar fushar un poquitín también. Aunque tenemos que ayudar. ¡Ay! Casi, ¿eh? Se debería caer. Ahora yo con la definitiva. Puedes snipear muy fácil con Lux, ¿eh? ¡Eh! ¡Te lo corto! ¡Ah! Ahí, buena cazadita. La verdad que no sé qué estaba haciendo con el costilador de P ahí. Creo que le sería más rentable intentar ir caminando. Pero bueno, buena cazadita nuestra. Tenemos el Elder en 40 segundos, si es que lo queremos. Y bien, y bien, y bien, y bien. ¡Eh! ¡Oh! La que le ha caído tú. La que le ha caído bajo la P, obviamente. Vale, cuidado con cazadix, ¿eh? Tenemos el Zonias, así que si nos salta Zonias prácticamente instantáneo. Vale, ahí da mí. Ven, que te meto escudo a... Vale, debería caer ya, ¿no? Ok, sí. Perfecto. Petamos esto por aquí. Sale el Elder. El daño que va a hacer es en uno, como le dé un bolazo a alguien. Va a ser bastante espectacular. Esto por aquí. Genial. Triple inhibidor. Me va a mejorar el Zonias, ¿no? ¿O qué? Ah, no. Lepo. No me dice. Pero, bueno. Como enganche a alguien con el combo, está modado. Efe. Y Nunu, como enganche a alguien, va a fliparlo. Buena partida, ¿eh? Qué pena haber muerto tanto, aunque he sido el que menos ha muerto del equipo quitando a Ornn, que no está mal. Pero sí que al principio hemos muerto un par de veces un poco a lo tondo. Pero por lo demás, bastante bien. Hemos estado en 23 kills. Hemos apoyado mucho al jungla, rotando al principio, si os acordáis. Y guay. Overextend por parte del team ahí, lamentablemente. Cuidado que llega. Cuidado que llega. Tiremos este. Podemos hacer un poquito de freestyle ahora. Vale. Oh, ha fallado. Había tirado la E para intentar golpear instant. Pero falló. Vamos a petar minions. Y esto que debería ser un tremendo GG. Pues 5, 6, 18 finalmente. Espero que os haya gustado la partida. Like, suscribiros. Si nos vemos en un notito con más. Chao, chao.